Laura Lescano continúa en las inmediaciones del Hospital Central. Laurita, ¿cómo estamos? Así es, Victoria. Ahora aquí en la zona del Hospital Central, donde la Policía de Mendoza y los preventores de capital han levantado los puestos donde los vendedores ambulantes trabajan normalmente. Me encuentro con Juana Vázquez, una vendedora. Juana, ¿cuál es la situación con la que se encontraron hoy y cuándo llegaron? Y bueno, lo único que nosotros no hemos encontrado las cosas. Nosotros hemos venido a trabajar como cualquier otro día, a partir de las 7 de la mañana en adelante, y nos encontramos todos cercados de policías, todos, y sin nada de las cosas. Se llevaron los caballetes, se llevaron los tablones, los gazebos nuevos que habíamos mandado hacer. Todo ha estado encadenado, pero no han respetado nada y se lo han llevado. Lo que a nosotros nos da bronca es que no nos han notificado, no ha venido ninguna comisión a hablar con nosotros, a decir, no sabe qué, se les terminó el tiempo de trabajo, o llegar a una solución. Ustedes no tienen trabajo, no tienen lugar en qué trabajar. Bueno, les vamos a dar una opción a algún lugar donde ustedes vayan a trabajar y este predio déjenlo limpio. Nadie se acercó, nadie se apersonó a decirnos a nosotros nada. Y ahorita nos encontramos en una sorpresa grande, porque la mayoría de nuestros compañeros recién están llegando y recién se están apersonando acá, y cada que llegan unos cuantos se ven con la sorpresa esta, ¿no? ¿Qué es lo que le están pidiendo a la Municipalidad de Capital, entonces? Lo que nosotros estamos pidiendo es un lugar de trabajo, un lugar donde nosotros desempeñemos la actividad que llevamos a cabo. Lo que no queremos es que nos den el lugar que ellos creo que están pensando, el lugar de la Mitre. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros trabajábamos antes en la calle Godoy Cruz. De la calle Godoy Cruz pusieron solamente en la Mitre y en la General Paz a unos cuantos, justamente a los más antiguos. Y los que éramos más nuevos de un año, dos años o tres años, no llegamos el cupo, el cupo necesario para eso, entonces nosotros nos vimos obligados en tomar este lugar. Ahora, acá enfrente hay un predio que está al lado del átomo. Bueno, sería una opción para nosotros poder ingresar a ese predio a trabajar. ¿Ustedes fueron notificados de esta situación? No, lo mismo que le digo a la señorita. No fuimos notificados, nadie se acercó a decirnos a nosotros, ¿saben qué? Es el último día de trabajo, o ¿saben qué? No dejen sus cosas acá, o ¿saben qué? Llevemos a un... Nadie se acercó a decirnos absolutamente nada. ¿Todavía no tienen ningún tipo de respuesta por parte de la municipalidad ni de la policía? No, joven, eso es lo que estamos viendo ahorita, que es lo que vamos a poder hacer, porque veníamos a trabajar como un día cualquiera. ¿Qué medidas van a tomar si no se resuelve esto rápido? Y vamos a cortar calles, vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Así que para ver qué opción nos van a dar ellos a nosotros. Sí, nos vamos a reunir. Un momento que dan desde la municipalidad es el tema del aumento de la inseguridad. Ustedes que están todos los días acá trabajando, ¿cómo lo ven? Sí, joven, no podemos negar lo que hay, lo que hay a simple vista, porque hay tapiteros, hay mecheros, hay de todo. Nosotros mismos estamos siendo víctimas de ellos. Nosotros hemos ido acá a la policía, a la tercera, hemos pedido resguardo policial, pero sin embargo los policías no vienen, no vienen. Si vienen, vienen unos cuantos y se vuelven a ir. Hace tres días vinieron los policías para que nosotros les colaboremos con unos tickets que ellos iban a hacer, que valía el ticket 10 pesos. Era obligación de nosotros colaborar con ellos, pero nosotros les pedimos que nos haga un listado. Y ellos se agarraron y dijeron que iban a venir antes de ayer, pero no se personó a ninguno de ellos. Claro, ayer viesen venir. Muchas gracias, Juana. De nada. Estamos en diálogo con Juana Vázquez, una de las vendedoras ambulantes de esta zona, que hoy se encontró con la sorpresa de que levantaron su puesto de venta donde desarrolla sus tareas normalmente. Como lo anunciaba, una vez que se concentre, la mayoría de los vendedores ambulantes que suelen trabajar en esta zona definirán qué medidas de fuerza tomar y entre ellas no se descarta el corte de calle. Laura, ¿se conoce algún número o la cantidad aproximada de vendedores ambulantes que suelen trabajar allí? Según lo que me mencionaba, un joven que trabaja en esta zona también, aproximadamente serán 80 personas, pero no hay un número exacto. Él me mencionaba que cerca de 80 personas, más o menos, son las que trabajan aquí normalmente. Y esta mujer te habló de la posibilidad de que pudieran trasladarse a un local cerrado que creo que está enfrente de la avenida Alén, allí es una avenida, Alén, en las mismas inmediaciones. La posibilidad no es a una zona que está ubicada por la calle Mitre. Ellos plantearon la posibilidad de este lugar, un terreno bastante amplio que está al lado de una casa de escape, pero por lo que mencionaban otros vendedores ambulantes, el precio es muy elevado, pero es lo que ellos estarían pretendiendo, ubicarse en esa zona. Laura, ¿pudiste hablar con alguien de la policía o alguna persona de la municipalidad? Hablamos con un oficial que nos mencionó que el operativo se desarrolló durante la madrugada, que a partir de las 5 o 6 de la mañana se comenzó a vallar la zona donde trabajan normalmente, y que los elementos de trabajo, los gazebos, los tablones, las mesas, han sido retirados por el personal de la municipalidad, desconocen dónde puede estar. Y eso es una de las exigencias que también están planteando, que sus elementos de trabajo también les han sido arrebatados así abruptamente y ahora se han encontrado con esta zona vacía prácticamente. Muy bien, Laurita, te agradecemos mucho por el trabajo, sabemos que te hemos desviado en el camino al que tenés destino hoy, así que bueno, muchas gracias y esperemos que esto sea con suerte y pacíficamente. Nos reencontraremos, Victoria, hasta luego. Hasta luego. Era Laura Lescano, desde las inmediaciones del Hospital Central Gran Operativo Policial, lo que se hizo fue desalojar...